La velocidad y la fluidez de nuestro teléfono es algo bastante importante. Si tu teléfono va lento, quédate a ver este video, ya que te daré algunos consejos para que vaya un poco más rápido. Antes de comenzar con este video te haré un reto. Si te gusta este video, le das like, comenta si te suscribes al canal. Si no te gusta, sales corriendo del canal. La lentitud de nuestro teléfono Android puede ser por distintos motivos. Puede ser porque tu teléfono sea algo viejo, o porque tengas instaladas aplicaciones innecesarias. El primer consejo y el más útil es que resetees tu teléfono Android. Verás que tu teléfono correrá con la fluidez y velocidad como cuando lo acababas de comprar. Este consejo te debe funcionar sí o sí. Desinstala aplicaciones innecesarias. Dentro de ellas se encuentran aplicaciones que te prometen que tu teléfono vaya más rápido, como Clean Master, Do Speed Buster, algunos Launcher pensados, y entre muchas otras aplicaciones. Así es que te recomiendo que mantengas tu teléfono lo más ligero que puedas. Desinstala Facebook y Facebook Messenger. Si, así como lo viste. Desinstala Facebook y Facebook Messenger. Si, estas dos aplicaciones son unas sanguijuelas para el sistema. Consumen casi un 40% del recurso del teléfono. Por eso verás en muchos otros videos que te recomiendan la desinstalación de estas dos aplicaciones. Estoy seguro de que eliminar estas aplicaciones harán que tu teléfono vaya más rápido. Y mejor aún es que la batería de tu teléfono durará unos minutos más. Libera la memoria interna. Si tienes una memoria llena hará que tu móvil vaya muy lento. Si no tienes espacio también significa que tampoco tendrás velocidad. En un video anterior te explicaba como liberar la memoria interna de tu Android. Te dejaré este video en las tarjetas. Entonces es muy recomendable que tengas espacio disponible en la memoria interna. Desactiva las actualizaciones automáticas de Google Play. Notarás que cuando tu teléfono está actualizando las aplicaciones irá bastante lento. Lo que puede ser bastante irritante si estamos haciendo algo muy importante. Para desactivar las actualizaciones automáticas deberás ir a Google Play Store. Te vas a ajustes. Eliges actualizar automáticamente. Seguido presionas en no actualizar automáticamente. Cuando hagan actualizaciones de algunas aplicaciones te recomiendo que lo hagas cuando menos utilizas tu teléfono. Amigos hasta aquí llega este video. Sin embargo hay muchos más trucos que puedes utilizar para que tu teléfono vaya más rápido. Trucos que te los enseñaré en otro video. Hasta aquí amigos recuerden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!